¿Sabían ustedes que existen países que tienen ministerio para la soledad? Ese es el alcance del problema que tiene para nosotros estar solos. Nacimos en tribu, hemos evolucionado en conjunto, pero el impacto de la soledad puede no solo ser negativo, también puede tener una gran oportunidad para el desarrollo personal. Queremos hablar sobre este tema en la siguiente nota. Sin amigos, sin madre y sin una manada. El camaleón vive la mayor parte de sus vidas en solitario, algo muy diferente al ser humano. La necesidad de compañía de lazos va más allá de un anhelo, es algo químico. Todos los que somos animales sociales de manada, tenemos ciertos lugares del cerebro donde se produce una recompensa estar con otro. Entonces específicamente el toque, el touch de una persona con otra nos produce una recompensa. Hay hormonas, hay neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina, la serotonina a corto plazo y más a largo plazo hay otros como la oxitocina que hoy día se conoce mucho respecto a interacción social. Eso de que necesitamos parecer sí, o sea, nosotros naturalmente hemos evolucionado con otro y necesitamos con otro. De hecho, las emociones y las teorías de que por qué tenemos emociones es porque son de comunicación. Buscamos esa conexión y vivimos en una sociedad tan masiva que podemos tocarnos, pero al tiempo que nos acercamos más y más, el sentimiento de soledad también crece. Dependemos cada vez más unos de otros, sí, pero al mismo tiempo nos sentimos más distanciados unos de otros. Incluso podemos tener también facilidades tecnológicas para poder conectarnos, como lo hemos visto en el caso de la pandemia con los dispositivos digitales, internet, pero aún así sentir que no hay un real contacto. Los dispositivos digitales que nos conectan impide que se produzca el tipo de conexión más física que es necesario para los adolescentes. Y es que los más jóvenes son de las poblaciones más expuestas al sentimiento de soledad, algo que aumentó durante la pandemia. Por otro lado, los adultos mayores también, quienes perciben no encontrar un espacio en la sociedad. Tecnologías y longevidad, síntomas de la modernidad, hasta el punto que en Japón y en Reino Unido han creado el Ministerio de la Soledad, una pandemia silenciosa que con el COVID-19 se vio amplificada. La soledad es una experiencia que es propia de las sociedades modernas, y es compartida por las distintas personas, y que sin duda durante el último tiempo ha venido aumentando en términos de experiencia compartida. Y esto es un fenómeno propio de los procesos de modernización de las sociedades, que tienen que ver con procesos de urbanización, de traslado de personas, de migraciones, de división del trabajo, de mayor especialización, en donde las condiciones de vida materiales, por un lado, hacen que las personas vivan más aisladas unas de otras. Yo diría que lo principal es valorar, construir y cuidar los vínculos, y reclamarlos de alguna manera. A lo mejor esa persona mayor, esa persona grande, que reclame, tiene derecho a recibir un trato no solo justo, verdadero, sino también los afectos son importantes. Hacerse ver, hacerse notar, necesito, recurrir al vecino, como hacíamos antes, hacer comunidades. Yo creo que hay que volver a la comunidad, y eso también puede ser un aprendizaje bueno de esta pandemia. Aún así, en la soledad también se puede encontrar a uno mismo. Tras pasar el día rodeados de gente, de reunión en reunión, atentos a las redes sociales y al celular, hiperactivos e hiperconectados, La soledad ofrece un espacio de descanso. Va ayudando a que seamos personas más creativas, con un mundo interno más rico, surge de la compañía de los vínculos. Solo en la medida que yo he estado acompañada, presencial y concretamente en algún momento, puedo después tener un mundo interno repleto de personas, y no me voy a sentir abandonada. Y esta soledad va a ser una soledad acompañada. Se trata de sentir que tienes un mundo propio habitado. El problema está en esa falta de vínculos reales. Pero, ¿qué se puede hacer frente a este sentimiento? No hay una receta simple y masiva para todos, pero el primer paso es buscar apoyo.